Noticias Telemundo proyecta que el ahora presidente electo Joe Biden también gana el estado de Nevada con sus seis votos electorales. Esto es importante, Joe Biden se proyecta como ganador del estado de Nevada, seis votos electorales para él, que suman a 279 votos electorales en total para Joe Biden. Es importante porque si Nevada y Arizona se quedan las dos demócratas, entonces el vicepresidente, nos tenemos que acostumbrar a llamarle presidente electo, pero Joe Biden se quedaría ya con suficientes votos electorales con solo esos dos estados sin necesitar los de Pensilvania. Y aquí lo ve en este mapa electoral, si Arizona se pinta de azul ya no es tan importante que los 20 votos electorales de Pensilvania se queden para Joe Biden y entonces esas batallas legales que la campaña del presidente Trump están buscando y están iniciando cobran menos importancia porque ya los 270 votos electorales son para Biden y ya son suficientes para llegar a la Casa Blanca.